RANFI TIENE LA PAN PARA APRENDIR Para mí es un placer estar aquí esperando a nuestro líder, nuestro próximo presidente de la República Dominicana Tenemos que enfocarnos en cuanto a la juventud, que la droga lamentablemente en Santo Domingo Este a nivel nacional está abaratado por todos los sitios y la juventud está perdida Yo estoy completamente entregado en este proyecto por ellos, yo me siento motivado por ellos La fuerza que yo recibo de esos abrazos, los dominicanos están listos para la restauración de la patria Y todos los dominicanos de aquí de Estados Unidos quieren estar allá Y por eso es que estamos en esto, trabajando para que todos puedan hacerlo Y aquí estamos presentes de nuevo después de varios meses, haciendo mucho esfuerzo realmente para lograr posicionar este proyecto que es de todos nosotros Donde estamos hoy, este gran proyecto sin ustedes no es absolutamente nada Porque ustedes tienen una visión clara y diáfana de lo que hace falta hacer en República Dominicana Porque la democracia que ustedes tienen la dicha de vivir día tras día es exactamente lo que nosotros tenemos que llevar a la República Dominicana Para solucionar todos los problemas nacionales Ha sido maravilloso tener la oportunidad de compartir con todos los dominicanos Y a una sola voz están gritando porque quieren la transformación que representa este proyecto Como el gallito, el líder Toma Granfis es una persona diferente, genuina Y que no lo juzguen por el apellido que él tiene De todos los candidatos, esa es la única opción que tenemos en nuestra República Dominicana Por la criminalidad que hay allá El narcotráfico, la corrupción Esa banquera que mataron ahora mismo en San Isidro En mi pueblo Cabrera Hace 35 días se desapareció un joven y todavía no han dado respuesta Ahora mismo tú no puedes andar con nada ya Porque te matan hasta por un celular Granfis Domínguez Trujillo desde que empezó este proyecto Muy poca gente conoce esto Estaba yendo a los lugares más pobres de la República Dominicana A visitar esta familia pobre que el gobierno lo ha dejado huélfano La patria la estamos perdiendo Y el único que nos la puede salvar es Ranfis Domínguez Trujillo Muchos dominicanos que tuvieron que salir de allá Que se la están buscando en el día a día Que quieren desesperadamente regresar a su país Que quieren trabajar allá Que quieren es tener un país que les ofrezca las oportunidades Para que ellos puedan regresar, trabajar, desarrollarse Sin tener que mendigar Sin tener que hacerlo mal hecho Porque lamentablemente un sistema como el que nosotros tenemos allá Incita a las personas a accionar de una forma contrario A la voluntad colectiva Y por último las personas que quieran regresar a su país Pues necesitan el apoyo, el espaldarazo Es decir, tenemos que crear las condiciones Para que esas personas puedan envolver oportunidades Erradicar el nivel de desempleo Para que todo el mundo pueda volver a trabajar allá Ranfis 2020 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.